Chavos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, ¿ya? No, todavía son días. ¿Todos me escuchan bien? Sí, te escuchamos perfecto. Sí, muy alto. Es que yo nací con micrófono integrado, ese es el problema, ¿sabes? Chavos, les tengo una pregunta para todos ustedes. ¿Quién de ustedes quiere ser desempleado? Sí, nadie quiere ser desempleado. Bueno, realmente cuando alguien te pinta el hecho de que vas a estudiar una carrera, es que vas a salir con creces y con un buen promedio de esa carrera, y vas a encontrar un empleo a la primera como en una película de inga. La realidad, y algo que les tengo que decir, es que hoy los vengo a decepcionar. En México, el índice de desempleo es altísimo. Ya vieron las estadísticas. Uriel estaba mencionando hace un tiempo, en esta presentación, que para vivir en México, tu primer salario va a ser de 6.500 pesos. Para los que escuché que algunos dijeron, ah, bueno, pues no suena tan mal. Realmente, un estudio de Forbes en 2017 comprobó que para vivir en México, solo para vivir, comer, tener vivienda y lo básico, se necesita un ingreso de 10.000 pesos mensuales por persona. Con 6.000 pesos, ¿qué es lo que se paga a los regresados? ¿Qué es lo que se le paga a gente que ha invertido cuatro años y le subieron una licenciatura? No alcanza. Otra pregunta que tengo para ustedes es, ¿quién tiene la intención o ha pasado por su mente la idea de emprender, pero no sabe bien cómo empezar? Yo. Yo. Ya son dos. Perfectísimo. Les voy a contar un poco de mi historia personal. No sé si alguien conozca la empresa del equipo Paretas Heladas, de la cual ya soy fundador. Estamos posicionados como una de las mejores heladerías en Puebla, próximamente en Cholula. Soy dueño y director también de Fit&Cold, que es una línea de productos nutricionales hechos helado, proteína hechos helado y vitaminas hechos helados. Una línea de paletas heladas holísticas para mascotas que se llama Mascoleta. Y una consultora que se llama Young Global Startup, que es una consultoría y acelerada en negocios. Todo esto potencializado por un factor. Cuando yo me di cuenta que vivíamos en un país que no había trabajos, mi intención fue, ¿saben qué? Yo no voy a buscar un trabajo después de salir de la universidad. Yo voy a crear trabajo. Hoy, a mis 21 años, estoy generando tres fuentes de empleo, próximamente más, y esto va en crecimiento, porque yo me atreví a algo. Ser diferente, ser disruptivo, y decir, quiero emprender y quiero hacer algo diferente. En Incuba me dieron la formación, y me dieron la capacitación, para que esto que era un sueño, poderlo hacer realidad. A lo largo de mi vida escolar, estuve en ocho escuelas diferentes, porque mi pila me daba para demasiado, y yo no me conformaba con el sistema normal o tradicional de educación. Una de ellas fue el Colegio Bucarelli, al cual le mando un fuerte abrazo. Una gran institución, de la cual fui partícipe en un tiempo. Ahí luego pregunten por mí. Me da mucho gusto que hoy pueda hablarles a ustedes. Yo estuve donde están ustedes. Y ustedes pueden estar donde estoy yo. Pero muy fácil. No se conformen. Que nadie les diga qué pueden hacer, y capacítense, porque en una escuela como Incuba, Escuela de Negocios, podemos, y lo podemos formar, para que cumplan su sueño. Solo les quiero adelantar, que hoy a mis 21 años, gano más dinero que mis papás juntos. Esto es un dato que acabo de revelar, inédito, para mi antigua escuela. Y ahora, el No se Pueden no existe, y ustedes pueden ser la próxima generación de empresarios. Muchísimas gracias. Una pregunta para Carlos. ¿Cuál fue tu mejor experiencia en Incuba? O sea, ¿por qué recomiendas que estudiamos en Incuba? Muy gracias por tu pregunta, Armando. La verdad es que, eso yo también me lo preguntaba al principio, ¿qué vas a cargar de esta universidad? Te digo, como mi experiencia en la vida escolar no fue tan favorable, quise buscar una universidad que pensara diferente del resto, ¿no? Entonces, en Incuba Escuela de Negocios, me di cuenta que yo no solamente iba y aprendía de alguien que nunca había tenido experiencia profesional y no tenía idea de lo que hablaba. Era gente que había logrado cosas, era gente que ya tenía una empresa y que me puede decir, yo tengo toda la autoridad moral y toda la responsabilidad de decirte, haz esto, porque a mí me funcionó. ¿Cuál fue mi mejor experiencia? Ahí creé Lucky Code Paletas Heladas en una clase que se llama Gestión Empresarial. Ajá. Nos pidieron que hiciéramos un producto y ahí desarrollamos. ¿Cuál fue la gran diferencia que encuentro en Incuba Escuela de Negocios a diferencia de muchas otras universidades? En muchas otras universidades, incluso creo que en la prepa, te han pedido que hagas una empresa, ¿no? Y creo que muchos hemos hecho una empresa con visión, visión y valores, pero realmente en Incuba te forzan a que hagas una empresa que sea redituable y si no haces una empresa que no sea redituable, no pasas a algunas materias. Entonces, te forzan en tu máximo potencial como emprendedor y eso fue lo que saqué mejor. Mi empresa, lo que hoy es mi bebé y mi orgullo. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta. ¿Cuál fue tu principal motivación? Claro que sí. Pues mira, yo estoy muy motivado porque vi una problemática social. Yo vi que, tengo hermanos que me llevan como 16 años que estudiaron una licenciatura, dos maestrías, una en España, otra en Nueva York y no conseguían trabajo. No conseguían trabajo en toda la República Mexicana. Entonces dije, ¿qué están haciendo mal, no? Entonces dije, ah, creo que lo que están haciendo mal es conseguir trabajo. Dije, ¿y hay alguna forma de que yo creé trabajos? Esa fue mi principal motivación y eso es que me quemaba el corazón por emprender y por hacer algo diferente y para aportar valor a mi nación, a mi país y para poder contratar. Les quiero decir que tengo tres a mi cargo pero que tienen licenciatura, salieron de la carrera, es un chef, un administrador. Entonces, yo por eso me siento muy pleno y mi satisfacción es dar trabajo y eso es lo que siempre voy a percibir. Espero que algún día ustedes puedan ser mis socios o puedan trabajar para mí y eso lo van a decidir por si entran o no en Cuba. Yo tengo otra duda. Claro que sí. A lo mejor un poquito más personal, pero ¿tú cómo conseguiste el capital o la primera inversión para comenzar tu proyecto? Fíjate que esa es una gran pregunta. Hay muchísimas formas. Una de las cosas y los grandes mitos que se piensa es que es muy difícil conseguir capital. No. ¿Saben qué es lo difícil? Yo como consultor y como creador de la aceleradora y de la consultora de negocios, lo difícil es tener una buena idea de negocios y llevarla del cielo a la tierra. Tú cuando tienes un buen proyecto de negocios te puedes acercar a inversionistas privados, a financieras, y a muchos programas gubernamentales que apoyan a la gente joven. Me recomiendo mucho que emprendan porque yo al ser un empresario joven me acerqué al INAD y ellos me dieron un crédito llamado Crédito Joven porque vieron mi juventud y que tenía un proyecto que tiene pies y cabeza y me ayudaron a desarrollarlo y me dieron parte de capital inicial y yo con mis ahorros y mi trabajo di otra parte. Ahora, si cualquiera que tenga una idea de negocios se la podemos ayudar a desarrollar aquí en Cuba y van a poder saber que con esta edad podemos aprovechar porque muchos dicen haz que emprender siendo joven es difícil. No, es un gran punto a tu favor porque el gobierno te ayuda. Si quieres saber cómo obtener esos recursos para eso es en Cuba Escuela de Negocios. Pregunta para Carlos. Gracias. ¿Por qué Lucky Cold? ¿Cuál fue tu idea y qué tan difícil es para una persona encontrar una problemática y formularla para una idea y emprender como usted lo hizo? Gracias. Yo siempre he dicho que alguien que hace una empresa es alguien que resuelva una problemática como bien lo dijiste. La problemática es que cuando tú viviendo en Puebla pensabas en una paleta un helado del Carmen no pasaba. Es el Carmen y se fregó. Había unas propuestas pero no pasaban eso. Yo me di cuenta que en la tendencia mundial había muchísimas otras opciones en heladería y paletería. Yo quería algo diferente. Yo siempre he amado la gastronomía y me di cuenta que había una oportunidad de emprender en este segmento. Sí, en mi página lo único paquetas heladas no es comercial, se los prometo. Entonces, ahí yo vi que había esa posibilidad y creamos 60 sabores de autor. Incluso le vendo a toda la familia a gente que no puede comer azúcar, a las mascotas, a la gente que está mamey y todo esto les quiero decir y se lo voy a cerrar con el respeto a la institución donde ustedes estaban. Yo era tan relajo que me expulsaron del colegio Bucalete. Así es, inédito se los tengo que confesar pero me reivindiqué, utilicé mi estrategia y mi energía y hoy creo que no soy un mago, creo que lo logré y todos ustedes lo pueden lograr. Les agradezco mucho. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos.